Que tenemos que hablar del mercado de fichajes. ¡No, no, 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 no! Tenemos que hablar del mercado de fichajes. ¿Cuánto creéis que se va a pagar de máximo por un jugador? De 100, 129 me decís de máximo, ¿eh? ¿No creéis que vaya a haber pagos de más de 100, de 130? Esto es interesante a la hora de poner cláusulas. Yo creo que está entre 130 y 149. Hay un Excel que pone el precio de los jugadores. No me lo puedo creer. Esto será en relación a minutos jugados, goles, asistencias, básicamente aportación. Dicen que, por ejemplo, Segovia tiene que tener una cláusula de 60, Xerxes 4, Fichero 65, David López 18, Raúl Lau 40, Ripoll 1 millón, González 6, Salvia 6, Blanco 30, Uripons 25 y Kiliano Norato 45. Ya sé que es muy poco, Fichero, y entiendo vuestros comentarios, pero es que si tienes... ¿Qué haces? ¿Pones a Segovia por 40? Que Segovia es un porterazo. ¿O qué haces? ¿Le bajas a Raúl Lau? Es que será muy difícil de cuadrar esto, ¿eh? El del X-Wear Team, por ejemplo, ¿vale? Sepp a 4, Capi a 15, Granero a 20, Bañuls 45, Santiago 55, Villalba 30, Frank Cortés 1 millón, Goran 10, Sierra 20 y Joan Poc 100. A mí este, yo este lo entiendo bastante más. Pero claro, aquí solo hay un jugador por encima de 50 millones. Bueno, y Santiago también, sí. Pero es que se te está cadeando Capi en 15. Que estás poniendo a Capi en 15 cuando Capi podría ser uno de los mejores jugadores de la liga, de porteros, por lo menos. Joan Canet 15, Reyes 55. Es que este del rayo, cuidado, ¿eh? Reyes 55, cláusula de 100 por Pelaz, 45 por Frankie, 1 millón por Jonathan, 30 por Dani Pérez, 2 por Vivum, 50 por Guillem, 1 por Alex Reis y 1 por Alejandro García. Según Seven Scouting, repito. Hay muchas cosas en las que no estáis de acuerdo. Pelaz por 100, repito, esto lo ha hecho Seven Scouting. No lo he hecho yo, ¿eh? No, que nadie pille esto, pero 100 por Pelaz y 55 por Reyes. Es que... No les puedo poner a todos una cláusula de 100 millones. No puedo. A ver, monstruos. Arche 80, IU 30, Guti 50, Alex 15, Jur 15, Iker 15. Alex 15 y Guti 50 me parece que sube abajo. Iker 15, Jan 80, Cea 5, Nacho 5 y Luka 5. Pues Nacho y Luka son muy buenos jugadores también. Aquí dicen Adrián Gutiérrez, 20, Joan Poc, 150. Este es Capi, ¿no? Adrián Gutiérrez es Capi, creo que sí. Joan Poc, 150. Uf, 150 más que Edgar Álvaro, más que Pelaz. Iñaki le pone 5. Manny Santiago, 40. Marc Granero, 30. 5 a Goran. Joel Bañuls, 30. Dan Cortés, 5. Josep y Benjamín Sierra, 10. 150 Joan Poc, no. Vale, Sainz. A Marc Briones, 40. Giovanni Ferinu, 20. Alex Campuzano, 50. Temo, 20. Cristian Valle, 10. Víctor Torres, 10. Pues es un jugadorazo, Víctor Torres. Feliu Torrus, no, 70. David Alba, 5. Roger Carbo, 70. Iván Fajardo, 5. Vamos a ver Pío, ¿eh? Jorge Ibáñez, 80. Se ha jugado en el cornellá. Carlos García, 20. Bernat Juárez, 20. Andrew Turner, 10. Adrián Castro, 20. Iván López, 20. Marón Ropero, 20. Adrián Santiago, 20. Pao Fernández en 70 millones está bastante bien. Mmm... Proteger al capitán Mario Reyes y a la estrella Marc Pelaz debería ser la única prioridad del andorrano. Pondría Pelaz con un precio desorbitado para que nadie tenga la tentación de pagar un clausulazo. Pero 110 tampoco es tan desorbitado, ¿eh? Vale, a ver el barrio, ¿eh? Ha dicho... Equipo dificilísimo de proteger. Ubón y Jacobo deberían llevarse gran parte de esos 300 millones de presupuesto en cláusulas seguidos de Ross y Pau ZZ. Está claro que Adri deberá pensar en una posible desbandada si no lo hace bien. Jacobo lo pone en 70. Es que Jacobo, 70 me parece barato. Es que este equipo va a tener un problema. Adri va a tener un problema. Me parece bastante barato. Aleix Masegu, 10. Estás poniendo a más... Va a tener un problema muy grave. Yo no me quiero poner en la piel de Adri, ¿eh? Begur, 20. Olvídate. Jordi Ross, 40. Christian Ubón, 100. Es que a Christian Ubón no le puede poner 150, que seguramente es lo que le tendría que poner en cualquier otro equipo, porque no puede. Pau ZZ, 30. Xavier Olae, 10. Uriol Boada, 10. Víctor Baranera, 5. Y Javier Capilla, 5. Es que no tiene malos jugadores. No tiene malos jugadores el Adri Contreras. No quisiera ser él ahora mismo, la verdad. Vale, vamos a ver el Kun. Torrenbó, Cocera y Ruggeri, que forman su columna vertebral, deberían ser las prioridades principales del equipo. Si lo protegen bien, deberían seguir el próximo split, sin dudas. Carlos Torrenbó, 80. Barato aún así. Víctor Cocera, 60. Marcos Guerrero, 15. Joan Inés, 15. Jugadorazo. Sergio Rodenas, 10. Ruggeri, 60. Nacho Jordá, 15. Víctor Hidalgo, 15. Luke Riera, 15. Y Miquel Fernández, 15. Y el último, 1K. Román Alegre jugaba en el Prat B, tío. Es un jugadorazo. Dice, la misión de Iker debe ser proteger a uno de los dos mejores defensas de la competición como Román Alegre y contar con él el próximo split. Otros con cláusulas medias podrían ser Tremiño, Rivero Sauras y Sorroche, aunque su nivel haya bajado. Marc Pluvins, 40. Rubén Tremiño. Bruno Guma, 5. Oscar Rivero, 40. Sorroche, 50. Es que es un jugadorazo. Raúl Lledó, 10. Sergi Sauras, 40. Marino Gómez, 5. Lautaro Nicolás, 5. Sorroche, 50. Famoso en Rusia. Me parece muy poco, ¿eh? Y Bruno Gumami me parece un jugadorazo. A ver, jugadores más caros. Claro, hay que entender que aquí... Mira, uno le pone Pock sobrevalorado. Claro, hay que entender que igual Buyer en el 7 titular o en los 10 jugadores de draft igual no tiene jugadores que deba proteger tantísimo. Por eso Pock está en 150 y un Christian Hubón está en 100. No tiene sentido que Hubón esté en 100. Fichero, 120. Edgar Avaro, 120. Pelaz, 110. Hubón 100 y Román Alegre, 100. Nadie va a pagar 100 millones por nadie, Ruppel. Ya te digo yo que sí. Si se paga la cláusula de un jugador, tenéis que entender que lo que se está pagando se convierte a dinero en circulación. Si a mí me vienen y por Pelaz me pagan 100 millones, esos 100 millones los convierto yo en dinero en circulación. ¿Entendéis? Y el fichaje ese ya está hecho. Imagínate. Oslo, es que de verdad no puede ser tan difícil de entender. Si me pagan 50 millones, voy a poner nombres tontos. Me van a poner, me pagan 50 millones por Frankie, ¿vale? Me han pagado 50 millones por Frankie. Esos 50 millones que estaban en circulación, siguen en circulación. Y ellos ya me han fichado a Frankie. Entonces yo ya no, no tengo 100. O no tengo, tengo 150. Si a mí me pagan 50 millones por Frankie, tengo 150 millones. ¿Qué hago? Si en algún momento se espasa por la cabeza que con 150 millones, porque me acaban de fichar a Frankie, no me voy a ir a por un hubón, quitaros de la cabeza. Quitaros eso de la cabeza, porque me voy a ir de golpe. Por eso el mercado va a estar movidísimo, porque quizás al principio, mira este jugador de 20, mira este jugador de 40, mira este jugador de 15, mira este jugador de 30. Pero es que a la que lleguemos a la segunda semana, los equipos tendrán unos 140 millones, unos 160, otro 40, porque habrá gastado en jugadores no tan importantes. Pero es que habrá equipos con 160 millones, y cuando hay equipos con 160 millones, se van a empezar a pegar cláusulazos de 100 millones, 100%. Si a mí me pagan por alguno de los de 30, 40 millones, y yo me pongo con 120, 130 millones para poder fichar, me voy a gastar 100, ¿entendéis o no? No me lo discutáis, ¿eh? Porque me ha puesto uno, aprende de mates. No, 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 no me lo discutas, tengo razón. En serio, no me lo discutas, tengo razón. Y te digo una cosa, pagar 30 millones por un jugador ya es, pero es que hay un presupuesto de 100 millones por equipo, que es bastante. Hay mucha gente que dice, hombre, si hay 300 en cláusulas no puede haber 100 en presupuesto. Es que mucho. Para gastarlo durante la temporada y para reservarlo para otros pleitos. A los que se guarden los millones para el final o para la temporada, tú imagínate que en cada partido puedes comprar un penalti a favor. Esto yo lo estoy diciendo e igual estoy dando pistas también de por donde quiero tirar, pero es que, mira, tú fichar a un jugador de 60 millones se puede garantizar buen juego y tal. Si te guardas 60 millones y no los inviertes en un jugador y durante 10 jornadas puedes comprar una ficha, una carta de penalti a favor a 6 millones. No, estoy inventándomelo, eh, porque igual el penalti a favor va a costar 10 o 15. Tienes un penalti a favor en cada partido. No es tan, no es tan mala guardarte dinero. Por eso yo creo que el último día tampoco va a haber mucha locura, pero tampoco va a ser un desfase. Porque si te puedes guardar a 150 millones, porque te han fichado a dos o tres jugadores y no has gastado mucho más, tienes un penalti asegurado en cada jornada. Empiezas ganando, eh, todos los partidos. Y luego ya que te lo remonten. Un jugador, 13. Si te pagan 100 millones, imagínate que me pagan 100 millones por... Vamos a poner un pelazo o un... yo qué sé. Frankie, Reyes, vale. Tengo 100 millones. Hostia, me los como con patatas, ¿no? Igual es que eso me da para tener a un jugador 13 cada jornada. Y un jugador 13 cada jornada puede ser traerte a un exjugador que... Ya habéis visto los jugadores 11 y 12 lo que aportan.